Que Bonitos Son los ranchos Escondidos en los cerros Y más bonitos se miran Cuando se les nubla el cielo Y cuando empiezan las lluvias Se emociona el ganadero Desde muy temprana hora Se levantan los vaqueros Al empezar sus labores Toman su café primero Luego encían su caballo Para cambiar los potreros Para el sol Buen sombrero Y las espuelas de acero Pa' cubrirse de gatuños Las chaparreras de cuero Y un caballito arrendado Que no ocupe jaloneo Hay que juntar el ganado Pa'l destete de becerro Que se prepare la gente Va a estar bueno el herradero Vayan alistando riatas Y desepolvando fierro Y así suena Y así suena la relación arteña En las mañanas ordeña Nada como echarse un taco De frijol con asadera Y aunque la mesa se humilde La comida sabe buena En las tardes Los vaqueros Vienen bajando del cerro Ya traen la garganta seca Los calores están buenos Alza la mano y se limpia El sudor con su pañuelo En el rancho es otro ambiente La vida es muy diferente Tal vez el trabajo es duro Y se sufre de repente Pero así es la ley del monte Ya lo dijo don Vicente Hay que juntar el ganado Pa'l destete de becerro Que se prepare la gente Va a estar bueno el herradero Vayan alistando riatas Y desepolvando fierro ¡Vayan alistante! ¡Vayan alistante! ¡Vayan alistante! Gracias.